La remera siempre está colgada en el vestuario, de hecho se iban a un montón de posteos que hace el club, están las camisetas nuestras y se cuelga la Alejandro también. Y Alejandro está presente desde que vos entras al country, que está el mural que dice más nosotros menos yo, con la cara de él, está presente dentro del vestuario, que hay unas placas que él hizo poner en el vestuario, que hacen referencia a lo que es entrar en un vestuario de fútbol, sobre todo. Y nada, nosotros, los que compartimos con él, que yo ayer lo decía, yo compartí más con Alejandro en la selección que en estudiantes. Pero era un tipo de una calidad humana, además de ser un grandísimo técnico, que bueno, siempre hay que recordarlos.